Mercado Cervantino de Alcalá de Henares En el Mercado Cervantino, igual que nos transportamos al siglo de oro español, también nos vamos a transportar esta vez al Cantábrico, porque estamos con Chema, que es el único pescador de Santoña que está aquí en el Mercado Cervantino. Cuéntanos, Chema, en qué consiste este puesto, qué productos tienes. Bueno, pues yo el producto estrella que tengo es la anchoa del Cantábrico. Hay que fijarse siempre en que la anchoa ponga Cantábrico en la etiqueta. Si pone Cantábrico y no lo es, sería un fraude. Fraude que hace el Mercadona también, dicho todo, queda. Bueno, la anchoa del Cantábrico tiene que tener este color, el marrón acerezado. A la anchoa del Cantábrico se la compara con el jamón de jabugo, porque tiene un regustillo jamonado por el color, por la textura, incluso por el aroma. La anchoa del Cantábrico, a pesar de ser un producto originario de Santoña, lo inventaron los italianos. Giovanni Vela inventó la anchoa en Santoña. Se enamoró de una mujer que se llamaba Dolores, y así se llamó la primera fábrica, la Dolores. Y yo tengo en concreto la primera marca de la historia, porque el italiano inventó el filete de anchoa listo para consumir, y le llamó il piu grande bocato, el gran bocato, bocado. Y yo he rescatado esa marca. Bueno, todo me viene un poco de herencia. Aquí tenemos a mi madre, con 12 años, que le dijo a mi abuela, que en paz descanse, que no quería trabajar, o sea, que no quería estudiar y quería trabajar. Tenemos a mi abuelo, y tenemos aquí, que como podéis comprobar, tengo el mismo peinado que ahora, ¿vale? Pescando bonito, que el bonito se pesca con anchoa, con cañas de bambú, uno por uno, pescado a pulso, que se llama, ¿vale? También tengo el pudín de cabracho, el cabracho es un pez de roca muy feo, pero muy rico, y el bonito, y poco más. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, tendremos que probar estas exquisiteces. Claro. Muchas gracias, Chema. Gracias a ti, guapa.